Voy a hablar como prometí, señor príncipe, si usted me permite, como yo soy el editorialista de este ciclo, voy a hablar de la tecnología. Muy bien. ¡Claro! Cosa que en mi época no existía. Se ha incorporado una cabina de edición para que el árbitro, cuando tiene alguna duda, solicite las imágenes. El famoso bar, ¿no? El bar. El bar. ¿Qué hay en esa cabina? Hay monitores. Sí, señor. Hay tres consolas. Sí. Un dispenser de agua con una heladerita con un poquito de hielo. Mira vos. Sí. Un anafesito. Mira. Por si se quieren calentar, ¿eh? Hacer un panquín. Un cafecito, un té. Un cafecito, un chuchito. Está muy bien. Una sopita instantánea. Ahí está. Una alacena con café, hierba, azúcar, maíz pichingallo. Mirá. Y aceite. Todo eso autorizado por FIFA. Además hay un bañito hecho con Durlock en un costadito. Mirá. Pero ¿qué pasa? La Asociación Argentina de Árbitros elevó un petitorio para que haya también un ventilador de pie. Mirá. Porque si no se concentra mucho estufo. No hay aire acondicionado con la droga. Mucho estufo, príncipe. Y el aire acondicionado. Mucho olor a hombre adentro. Claro. El amoníaco. El amoníaco. Perturba la mente en exceso. Se suma también repelente o tabletas para mosquitos por si toca un partido a la tarde en febrero en Santa Fe. O en Paraná. A 35 grados como si. Y cada mosquito te hace una transfusión de sangre. Te roban la moneda un peso los mosquitos. Ahora, ¿qué pueden hacer los jueces que están viendo el partido? Podrán revisar la jugada y también podrán chequear el mail personal de cada uno una vez por tiempo. Y hasta cambiar el fondo de pantalla. En caso de que no le guste, que le puso la Comebol. Si la mano está transpirada y patina el touch, pueden pedir un mouse al cuarto árbitro que bajará desde la cabina siempre y cuando le alcance el cable. Algunos detalles que no se conocen. Muy buenos. Detalles desconocidos. ¿Cómo se va a financiar este proyecto? Porque hay que agregar toda esta tecnología. Para solventar el gasto, ¿qué ideó AFA? Alquiló las cámaras y la sala de edición para el cumpleaños de 15. Está muy bien. Y eventos corporativos. Sala de edición por 6 horas. Escuchen el precio muy interesante. Tomen nota. A ver, ¿cuánto? Sala de edición por 6 horas más CD con fotos de cumpleaños. Sí. ¿Cuánto? 900 pesos. ¡Oye! ¡Recontraeconomia! ¡Qué, muy útil! Pregunten por eso. ¡Qué sumamente apetecible! Por Chiqui Tapia, vamos.